CO2 Cito Nuestra máquina de extracción por CO2 supercrítico es utilizado en un amplio rango de industrias como la farmacéutica, nutricional y también la industria cosmética que mediante esta tecnología extraen aceites y esencias que luego de un post procesamiento pueden convertirse en fragancias utilizadas en la industria de los perfumes así como también el uso de extractos en lociones y cremas para cuidado corporal